Vamos a ver estos minutos finales, yo creo que tú nos tienes algo ahí, lo de la micro... Me van a perdonar que yo insista, pero es que yo quiero que le pongan atención, mire, voy a explicarlo rapidito. Este señor que está aquí, esto es la alcaldía de Alicante en España. Pero el señor de la peladita... No es un señor, es una dama. Es una dama. Es una dama, Iván. Sí, espérate, espérate. Este señor es el alcalde de Alicante y estos que están aquí son los concejales o regidores. O regidores nuestros. Y entonces ellos están allí en una audiencia, tienen que expresar sus problemáticas, sus cosas, y esta regidora, una muchacha, se ha hecho famosa en España por decir lo siguiente. Vamos a escuchar bien. Estamos congeladas de frío, esto también se llama micromachismo. La de la pelada caliente. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Puede buscarlo en internet cuando quieran. Entonces, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. Entonces, oye. No, si en internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se nos ha acabado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. El alcalde dentro con rabia, la concejante. Ese es el alcalde. Ese es el alcalde. Pero muy ácido el alcalde. Ahora oye, Iván. Parece argentino. Mira, eso fue una audiencia de horas. Y en España se está dando un problema con los partidos emergentes. Parte de lo que pasó allí fue eso. Pero pasaron unas cosas que el tipo decía, pero todo el que viene aquí quiere hablar de su libro, de lo que leyó en internet, de lo que escuchó. Vamos al tema. Se me pareció igualito el show del mediodía. Bueno, ¿sabe qué? Ese término primera vez que lo escucho. Nos quedan 30 segundos. Micromachismo. Y yo, mira, de una vez. ¿Qué es micromachismo? Bueno, se designa. Machita pequeñito. Se designa las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio de poder del dominio masculino en todo lo cotidiano. Madre mía. Eso es lo que significa. O sea, que eso no era un micromachismo. Eso es lo que mucha gente ha querido ponerle al presidente electo, que lo han querido poner como micromachista. ¿Cómo? Sí, porque tiene que nombrar 50% de mujeres. No, pero que se han capacitado. Elizabeth tiene una rapidez para buscar en ese celular. Elizabeth, dénme 30 segundos, porque ya yo no contagio. Óigame, yo vuelvo y le digo al presidente electo, no se deje presionar de los compañeritos. Claro, va a la que el gobierno. No importa que sean joven, mujer, viejo, homosexual. Capacidad, lo que hay que arreglar el país. Capacidad. Oye, gente especialista en cada área, señor presidente. Ponga especialistas. Así como usted ha puesto economistas prestigiosos. Con sus empresas. Del sector privado. Y lo ha traído, lo va a traer para el sector público, porque el país es una gran empresa. Y esa gran empresa corporativamente debe funcionar para que todos podamos vivir en una mejor tierra, en un mejor país. Pero busquemos gente especialista. No solamente por compromiso. Ah, porque yo trabajé en la campaña y fui parte de la causa y hay que nombrarme. Es su gestión, señor presidente. Es su gestión. Y usted ha asumido una serie de compromisos que el país está alerta. Señor presidente Luis Abinader, el país está alerta con sus promesas. Elija a la gente que realmente le va a aportar, no a su gestión solamente, sino a este país para construir un futuro mejor. Señor presidente, así nos vamos mañana. Nos vemos.